Este sábado, VozTV presenta Vamos a recorrer brevemente la historia de los pasados 50 años de Incae Creatividad This idea that a business school is more than just a management trade school but really a force in society is what I think makes it unique Ingenio Visión de futuro 50 años de la fundación del Incae Transformar los líderes de América Latina que se convertirán en el cambio que queremos ver en el mundo Sábado, 8pm, solo por VozTV El canal del orgullo nicaragüense